Pero ven acá, ese papá, ¿y qué haces durmiendo? Oye, papá, papá, ¿y qué tú haces durmiendo? ¿A qué hora era el vuelo? A las 10 de la noche. ¿A qué hora? A las 10 de la noche. Papá, por eso son las 11 de la mañana el otro día. Sí, mío, no me digas como todo el sueño, pues, el joven. Ay, la cebolla, mira, está con tu y de todo. Ve, eso yo y dame cómo está haciendo en Guaraguá. Primero porque se me pedí el pasaporte y ahora cómo ha quedado el mío. Ay, la cebolla. Yo voy a tener que ir a mí un bujo para ver. ¿Y ese, y ese, y ese es el cojo que tiene ahí en la cabeza? Esa redecilla. Me agregue y vea porque me, no, para que mi mujer me vea, me vea bonito. ¿Cómo? Mira, mira, mira. Ah, porque ahí tiene el flow, güey. Pero párate, mira, es verdad, sí, porque ve, hasta cambia esto de todo. Entonces, ¿algún mensaje para tu esposa ya, tu futura esposa? Ya fuera, mamá, que yo voy para allá. Sea como sea, ¿verdad? Sea como sea, voy para allá. Una puentecita ahí para que te vea el flow. Ey.